Desde hace tiempo que he sentido tus engaños Por tantos años tus desprecios aguanté Ya no es posible, ya no es posible Seguir fingiendo y soportando ese desdén Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme y con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo sí he creído en tus promesas para mí Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traición Y esto no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traición Y esto no puede continuar así 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 Y esto no puede continuar así